¡Pichipeño! 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 Por donde pusieron clave desde la luna hasta el sol Sentí gran admiración y me puse a componer Sentí gran admiración y me puse a componer Para dar a conocer Yo con lujo ni detalles Pero sí con sentimiento Haciendo amar al momento Que me fuera concedido Si va cerca de tu ruido Sancarada Y luego de abastecer Se dicen que no estaba en nada Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Oye caballeros Si tú no sabes de qué me andas Es mejor que tú te calles Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Allí no se brinda la tabla Allí no se brinda clave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Como tú sabes Allí no se brinda clave Es donde existe la llave No me diste su chacha Y muchacha te voy a dar No te quedes sentado Vente conmigo Vamos a bailar Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Un saludo a la gente Es donde existe la llave A esa mina especial Que nos tenemos aquí otra vez Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Para que tú sepas Que yo sintiendo sabor Yo vengo de Puerto Rico A traerlo de la llave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Es donde existe la llave Para que yo vengo de Puerto Rico Que tú me diste su chacha Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Es donde existe la llave Para que tú sepas Que yo vengo de Puerto Rico Pero pico, pico, bandolito Mira, pero como tú sabes Gracias, tu voy a dar Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Allí no se brinda clave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Es donde existe la llave Todo el mundo habla del negro Pero nadie me dice Es donde existe la llave Allí no se brinda clave Es donde existe la llave Es donde existe la llave Allí no se brinda clave Es donde ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!